Hola a todo el mundo, por favor los del fondo vayan pasando y sentándose. Vamos a ir empezando. Estamos a punto de despegar, como dice Norma, la aeronáutica. Desde luego es una persona que vuela alto con la poesía, Norma amenaza. Entonces vamos a seguir sus consejos, pasen, siéntense, acóplense, porque en tres minutos... Hoy nos alegra muchísimo la presencia de tanto niño y niña, de todas y todos ellos que son el futuro de la poesía y de la escritura. Así que pasen y vean, señores. El autor Hernán, que se vaya acercando por acá para estar preparado, por si acaso tuviera que leer algo. Bueno, más o menos, ¿no? Sigue llegando el personal. Es que la lluvia es un incordio, ¿eh? No veas cómo retrasa las llegadas, los autobuses, las cosas... Bueno, hoy vamos a presentar el libro de Hernán Cozac Cino, Espejo sin memoria. Hernán Cozac Cino nace en Buenos Aires en 1974. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ejerce como procurador desde el 2004. Pertenece a la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero desde el año 1993. Ha participado en diferentes revistas de poesía, de ámbito nacional e internacional, y ha publicado en colaboración con otros autores dos libros, Talleres de Poesía I y A golpe de lluvia. En solitario ha publicado Se busca nada y refugios instantáneos. Espejo sin memoria es su tercer libro de poesía. Hernán es un ávido lector de novelas de misterio y policíacas. Y quizá por eso, las tres secciones en que el libro está dividido parecen corresponderse con la estructura argumental clásica de un relato, planteamiento, nudo y desenlace. Es como si quisiera contarnos una historia. Vamos a ver por qué. En la primera sección, Espejos de viento, el poeta es un observador de la situación. Escenas de otros, a través de las cuales nos va definiendo personajes, maniobras, situaciones donde va perfilando las premisas de lo que más adelante se convertirá en acción. Leemos en la página 15. Nunca supo que habría de buscar en las nostalgias colgadas de los árboles las secas astillas de su nombre. Fallido es que yo me emociono. ¿Qué quieres que te diga? Hernán lleva en los talleres desde hace siglos. Es muy emocionante ver crecer a la gente y ver que sigue, insiste y persiste en la tarea. Bueno, en fin. Mira y cataloga todo lo que se mueve a su alrededor, avanzándonos esa faceta de poesía social, tendencia que ya veíamos en sus libros anteriores. En la página 10 leemos Podemos olvidarnos del alma de las ciudades, convertir los parques en los patios de una prisión, donde las ventanas desanimadas, al contar sus historias, solo tiemblan cuando hablan de cómo la libertad nace entre las manos heredadas de un poeta. Hay palabras que se repiten en esta sección. Lluvia, árboles, parques, pájaros. Vamos avanzando y en la segunda parte, espejos de carne. Su poesía agudiza el tono social. Es más de protesta, más rabioso. No teme llamar las tragedias por su nombre y nos enseña con crudeza esa parte de la realidad que no nos gusta ver. Aquí son otras las palabras que se repiten. Carne, huesos, hombres. En la página 36 leemos Los hombres contaban sus crueles hazañas como si fuera suficiente para seguir siendo hombres. Hay que destacar los poemas El libro caído, de la página 30, y No sabía nada, de la página 41, donde va más allá de la mera denuncia para pasar a la increpación directa o la acusación explícita. Sin embargo, no es un poeta sufriente, precisamente porque denuncia, a veces a gritos, la injusticia y el desorden. Esta segunda sección termina de esta manera que estamos diciendo. ¡Hombre, cuándo decidiste que tu especie debía morir! En Espejos de tinta, la tercera sección, también hay palabras que marcan el ritmo en cada poema. Páginas, frases, escribir, versos, hojas, palabras. Y no es una casualidad. Después de la observación y la denuncia, viene la resolución, o directamente la solución. El poeta se da cuenta de que la poesía es el antídoto perfecto. Es la manera más práctica de luchar contra la injusticia del mundo y también el mejor bálsamo para curar las heridas. Es en este apartado donde encontramos el título del libro. Grandes oleadas donde el viento no es más que un espejo sin memoria. La creación como reacción. Hay dos poemas dedicados a Victoria, su hija, en las páginas 61 y 62, donde me atrevería a decir que esa nueva vida es casi como una página en blanco, en el sentido en que Menasa dice Antes de parir, hijo o poema. El último poema del libro, La Mayor, de la página 65, nos muestra a Hernán sabiendo que su poeta es un producto grupal. Con esa humildad y a la vez esa fuerza, reivindica que la escritura, la poesía, se hace entre varios. En conjunto es un libro en el que abundan las imágenes, que como sabemos es la recreación literaria de una sensación visual, olfativa, auditiva. No en vano nombra a Lorca en uno de sus poemas, poeta del cual se palpa la influencia. Es de destacar el poema de la página 22, que es pura imagen. Traemos dos ejemplos de imágenes. Las bisagras unen restos de luna y carne con sed de lápida, en la página 12. O Cinco minutos de gaviotas se han posado en tu tranquilidad. Antes de terminar, una reflexión sobre el título. Un espejo refleja o da la imagen de algo, pero nos la devuelve invertida. Entonces, este libro es un reflejo del mundo, pero al revés, porque el resultado no es la muerte, como viene siendo costumbre en la realidad, sino la poesía, es decir, la vida. Gracias. Gracias. Ha sido muy rápido. Otro, otro. Gracias, que no es por nada Es el guión Dios mío Que apure, por favor Bueno, primero quiero darle las gracias al Grupo Cero Quiero darle las gracias a su director, a Miguel Oscar Menasa Quiero darle las gracias a Carmen Salamanca Porque sin ellos, este libro Pues no, directamente no existiría Carmen es la coordinadora del taller al que voy Todos los sábados a las 5 Así que también quiero agradecer a mis compañeros del taller Porque esa insistencia, ese amor por la poesía Estar todos los sábados a las 5 puntuales Somos puntuales Ese amor por la poesía Y que tengas ese espacio Donde poder Donde poder leer tus poemas Y escuchar los poemas de los compañeros Y que te digan Y producir libros Pues es una cosa muy interesante Y yo pues quiero agradecer Agradecerse También quiero agradeceros a todos vosotros Que en una tarde tan soleada como hoy Pues hayáis venido A escuchar un ratito de poesía Y bueno, pues Aquí está Kepa Ríos Que es compañero del taller Que nos va a acompañar con la guitarra Y bueno, luego a lo mejor tengo que Dar otros nombres Pero como es una novela de misterio Pues lo vamos a ir viendo poco a poco Así que el libro pues se titula Espejos sin memoria Como vamos de agradecimientos Pues está dedicado a Gracia y a Victoria Por hacer la vida conmigo Empezamos ¿Usted vive con la música? Sí Como mínimo Lo digo por el Gaurosco Lo digo por el Normo Menasa Anteojos para la sabiduría El sonido de metal Golpea tus manos vacías de piel Como las palabras de terciopelo azul Que huyen de los cuellos clandestinos Como las piedras de papel Que transforman en murallas de luz Los lagos inundados por animales sin voz La mañana vuelve a sorprenderte Como un intento de volar En lugar de escribir sobre el vuelo Como si los horizontes que el frío susurrara No tuvieran la sabiduría suficiente Como si te quedaras detenido En incendios de carne En horribles terremotos de silencio Después de nada Y sobre todo Las vías del tren Hechas de madera Arrancada de tus huesos Guardan cajas de alfileres Desordenadas Sobre un suelo de esponjas Las bisagras Unen restos de luna Y carne con sed de lápida Acantilados indecentes Y sillas impares Que nadan A la deriva del humo Esperando un milagro Cortado por su mitad Del desengaño En la raíz de la montaña Vestidas llanuras Vacías de color Ciegas intenciones del alma Nunca supo Que habría de buscar En las nostalgias Colgadas de los árboles Las secas Astillas de su nombre No tardes El silencio Tiene un hilo de luz En cuyas entrañas Descansa Un río De alucinados hombres Sobre su tercera vocal La que no tiene Un eco definido La del árbol Sin tierra Cae en los últimos Cinco minutos Dos veces al día Somos un encanto Una boca Sin estatura definida Que te mira Desde la herida Del horizonte Desde un reloj Inundado de suelo Una rama Sin cielo Donde apoyar Su ataúd Con una montaña De pequeñas Pestañas mojadas Tristes Después del último grito Algo incómodo Olvidado en la autopsia Vertical y ciega Seca Imposible de hablar Un millón de almas Llena de carcajadas Su voz de madera Se asoma Horizonte Abajo Y habla De cómo especular Con espinas Sin flores Tiene almacenadas Mil escaleras Verdes Todas Sin llegar Al piso De arriba Todas En el recuerdo A la entrada De la casa Ella se viste Y busca Bajo el colchón Él Tiene un acertijo De papel mojado Y algo de miedo Las olas Son frágiles Paredes Donde escriben Canciones de amor Tiempo de lluvia Tiempo de lluvia y soles Es tiempo de esperar Dijo el huérfano Hace siglos Es tiempo de detenerse De hacer algunas preguntas De bajar de las estanterías de litio Dejar la mordaza Caída en las redes Levantar la cabeza Y mirarnos Cómo puede una palabra Cómo puede una palabra Morir dentro de una palabra Podemos unir esquina Oscura y sucia Para que dirija sus pasos Hacia esa lágrima de lava Que ocupa el lugar De sus vasos sanguíneos Podemos tomar La crueldad del hombre Como una espiral Que anochece Y arrancarle Los sonidos De la desesperación Mientras resbala Por sus labios De hielo Podemos olvidarnos Del alma De las ciudades Convertir Los parques En los patios De una prisión Donde las ventanas Desanimadas Al contar sus historias Solo tiemblan Cuando hablan De cómo la libertad Nace entre las manos Heredadas De un poeta Él es Uri Enrique El compañero del detalle De poesía Ahora entramos En la segunda sección Que dijo Que era De poemas sociales Lo dijo la presentadora Así que me voy a preparar El libro caído Hoy te hablo Desde el rincón Donde descansan Los ciegos Estoy algo avergonzado Algo aturdido Por un segundo Escuché Cómo los animales De mi especie Lloraban Montaña Abajo Y al ser Uno de ellos No pude más Que meter Mis pies En la cloaca Hombre con las cuerdas ¿Cómo lo hemos permitido? ¿Cómo lo hemos permitido? Es que nadie Se dio cuenta En la misma bolsa De plástico Los interrogantes Esperan Esperan Al vendedor De almas Aquí me detengo El veneno Es irrespirable Y te hablo De otro hombre Aquel Que tiene un legado Incomprensible Para la bestia Aquel Que con sus versos Nos miró A los ojos Aquel Que puso Su vida En juego Sin esperar Recompensa ¿A quién quieres escuchar? ¿Cómo quieres vivir? Revolucionando Las más jóvenes Ella es compañera Del taller de poesía También Un poema dos botas En hemisferios diferentes En hemisferios diferentes La carne Tiene el mismo latido Si quieres volar Para que los paisajes Extranjeros No se ahoguen En bolsillos vacíos Corre Como si el viento Se pudiera masticar Grita Como si la tierra Estuviera enferma Es difícil Ya sé que es difícil El laberinto Anida en la dentadura De los pájaros milenarios Lo terrible Ya sucedió Escuchas Ese silencio Mortecino Es lo que aún vive De la batalla Cuando termina Sientes ese frío Que parece Nunca se irá ¿Ves Como todos los colores Son uno El blanco y negro Si es la única manera En la que sabemos crecer Merecemos morir La palabra Nunca huyó Del calor De nuestros cuerpos La sed Seca los ríos O los multiplica Ojos Sus ojos Ojos bañados en sangre Hoy me senté Sobre tu ataúd Para que no pudieras Volver a matar Ojos Ojos del líquido gris De la tristeza Solo quería abrazar Tus ganas de vivir Y sentarme a recordar Cómo serían Los años futuros Ojos con llanuras Extendidas Sobre tu lengua De signos De interrogación Formando una nube De alambres De gente Que no quiere detenerse Frente al frío Ojos de madrugada De calles bisiestas De luces De madera y miel Ojos te quiero De gargantas Con escaleras Clavadas en el filo Ojos de Lorca Y Nueva York Ojos de corazón Ojos De sueños Las maravillas del universo Fugaz como una bala Que no fue disparada Herida Como una costumbre Que levanta sus brazos Para atrapar Una nube de nostalgia Decente Distraída Del otro lado Intentando Algo de humanidad Gracias Hernán Cruz González Compañera del taller Desde el poesía Rosados a las cinco Hombre Dedicado al pequeño Ailán Esta vez Te lo ha devuelto Su manto De alas líquidas No ha soportado Tu crueldad Hombre Otras veces Al igual que tú Ha callado Ha vuelto Su mirada Y se ha tragado La barbarie Esta vez Te lo ha devuelto Sus pupilas No han soportado La tristeza Su estómago Se movía Como una serpiente Enferma Y lo ha expulsado A tus orillas Unos No podrán Cenar Esta noche Otros Buscarán El nombre De la playa Para no ir El próximo verano Con sus hijos Unos Se comerán Los libros De leyes Por si Algún loco Decide Señalarlos Otros Esperarán Tranquilos El paso Del tiempo Hasta que vuelva A subir El precio Del hormigón Buenos muros Para las débiles Fronteras Con su pequeña oreja Pegada a la tierra Parece querer escuchar Alguna respuesta Pero es tarde Como otras veces Ya es tarde Hombre No me asusta el movimiento No me asusta el tiempo Si el cielo Si el cielo Levanta una de sus alas Y viene con un nido De montañas A buscarme En su revés No podré más Que mostrarle Mi caída La vida insoportable Primer Primer mundo El mar Quería escupirlos Y no amamantarlos En su pena El hombre Otra vez Masticando Piedras Llenando Sus palabras De niebla Consiguió Que un llanto Infinito Secara La arena Y ya no es importante Que un hambre De siglos Alentara sus pasos Y ya no es importante Que alguien Viera desconsolada La muerte Pues no estaba De acuerdo ¿Quién es el responsable? ¿Quién ordenó Ordenar el desorden? No se dan cuenta De que son como ratas Aquellos que esconden Su miseria En las montañas Que han decidido Desafiar su destino Que quieren saber Lo que es vivir No se dan cuenta Que son como ratas Aquellos que olvidan Los hechos Y se sumergen En artículos de cal Para salvar Su mediocridad ¿Quiénes son Los que huyen? ¿Quiénes dirías Que son las ratas? Punto y coma Debo bajarme De ese acorde mudo Que le ha quemado Los carriles A esa bandera Que tiene Cien brazos Cosidos en orden Cronológico Debo hacer Como si esta colección De cuellos Estuviera huérfana De nombres ¿Me está diciendo Que esa voz Poblada de esquinas Y crímenes De otoño Nunca supo Que era un hombre El que iba a morir? Me estoy divirtiendo No es para nada Ya no sé Ni por dónde voy Es para el 24 Sí, sí ¿Qué fue? ¿Qué fue De la inocencia robada De las niñas Arrancadas De la escuela Alimentadas Con la sombra De los cadáveres Que ya no sabremos Si podrán Ser mujeres ¿Qué fue De los murciélagos Pegados a una valla De los crucificados Sin historia De aquellos Que en un imposible Veían una luz Que era más importante Dónde morían Que cuándo ¿Qué fue De los pedazos De carne Que mordió Lo efímero De los robos A media mañana Ahogados Por el fin De semana ¿Qué fue De mí? Parece Que ya no me importa Preguntarme ¿Qué fue De mí? Pérfido cobarde En una de sus costumbres Anida Uno de los cuatro desiertos Seca la lejanía No adivina El temblor De la especie Esta vez No vengo A hablarle Al asesino Al hombre Que mastica Espejos Ni al silencio Después De la masacre Hay lugares Por los que No debemos Transitar Cuerpos Que no merecen Tumba Era tarde Para preguntar Y los paraguas De madera Los días De lluvia Se escondían En mi cuello Pues la multitud Desesperada Buscaba refugio Era tal El desconcierto Que las tardes Dobladas De amianto No podían Saltar Los charcos Que el desamparo Había heredado Barcos del tamaño De un continente Arrodillados Frente a un prejuicio Cárceles líquidas Y puertas de bronce Pidiendo limosna En el eco De un sentimiento Clement Ronis Compañera del taller De poesía Y entramos En la tercera sección ¿Quién eres? Tengo los ojos Cubiertos de sal Aún no reconozco Mis manos Y mis pies Apenas puedo hablar Sin que me duela Hay otros Pero no los distingo Pero no los distingo De árboles Y pájaros Puedo morir hoy Sin aprender El abecedario Puedo a mis cien años Tener esperanzas Un canto de versos Tiene sus puertas Rodeando mi frágil temperatura Quiero esos puentes Quiero esos puentes Quiero para mí Las calles Que la palabra Me ofrece De mi cuerpo Son esas páginas abiertas No son esas páginas abiertas No son Aquí dice no son Te voy a dar caso No son esas páginas abiertas No es Esa estantería de barro Fue un descanso del alma Fue el sonido Que huérfano Queda en el campo Unas horas después del diluvio Lo que dejó en su espalda De porcelana Que utilizaba de corazón Por eso el movimiento El verdadero movimiento Se produce Si cuando te hablo Escuchas mi cuerpo Seguimos esperando una carta Seguimos esperando una carta Después de la conversación De la tarde Donde intentaste Matarme como capricho Matarme Arrojándome piedras Y espaldas Matarme Sin preguntar Cómo me fue el día Supe que debía volver Si me hubiera quedado En tu regazo De vida cotidiana De falta de amor Por lo que haces No habría podido Cortar una montaña En su mitad Y ofrecerte su latido Girarme Y sonreír Victoria Victoria Traigo una canción de amor Y esta vez Los besos Serán de azúcar Cuando supimos que vendrías El tiempo se detuvo En nuestro temblor Y nos abrazamos fuerte Para decirte Pequeña Te amamos La noticia nos fue Llenando de alegría Llegaba una nueva vida Y eso Iluminaba nuestros días Todo son novedades Nos tienes que perdonar Si en algo nos equivocamos Si algún mal rato Te hicimos pasar Querida hija Aún es pronto Para hablar de otras cosas No tengas prisa Solo quiero que sepas Aquí Tienes tu lugar Rozados por manos humanas Un huracán de gargantas secas Sin huella humana aparente Las azoteas Cubiertas con pétalos de rosas Los tanques de agua Llenos de miel El sonido de los pájaros Protegiendo la mañana Se despierta la ciudad Estira sus dedos Atrapados en el calendario Deja el libro sobre la mesa Vuelve a mirar a los amantes Ordena los juguetes Que han conquistado la casa Y sonríe Hoy Tiene una nueva oportunidad Y para terminar El poema que cierra el libro Que cierra el recital La mayor Y me encuentro Entre sus páginas Habla del nombre De mi hija No había otro poema Mamá Y me encuentro Entre sus páginas Habla del nombre De mi hija De las conversaciones Con mi padre De cómo miro a mi mujer Un sábado por la mañana Y tiene mi vida Escrita en sus versos Y sabe de ley Y de harina Sabe de soldados ciegos Y de horizontes Donde se quiebra el sentido Me encuentro Entre sus páginas Y sé que tú 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 También estás allí Con tu patria Jugando entre sus letras Escribiendo Este poema No, que ahora Mientras pasamos Un poquito de vino Y un poquito de comida Él va a firmar ejemplares Del libro Los que no hayan comprado Los que no Lo pueden comprar Si alguien no tiene dinero Pues que me convenza Y se doy Pero Pero Ahora cuesta más Ahora cuesta más Porque nosotros compamos Primero ¿Pombre a tú ¿Dónde eres? Mi amor Como a Jack King La primera ¡Mirá! 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 ¿Quién se va a dedicar? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¡Mirá! 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 ¡Gracias!